Adán, ¿hablaste con Rafa? ¿Rafa Pabón? No, Rafa, el que te puso las bolas en la gafa. Yo creo que son el nip. ¿Hablaste con Tata? La que te metió el bicho hasta la garganta. Adán, la mascarilla está manchada. Está manchada. Ok, Corillo, bienvenido al Gazebo. Hoy estamos aquí. Un episodio súper relax. Estamos solitos luego de un par de semanas. Extensas de puro sudor. Puro. Este, si ves mi mascarilla, está manchada. Pero es porque encontré un hack. Y chequé en el hack. Yo creo que eso no funciona, cabrón. Coronavirus. Coronavirus. Me encanta que acabas de quemar en el mismo exacto spot sin darte cuenta. ¿De verdad? Sí, cabrón. Literalmente ahí, al chavo. ¿Estás capsuleando dentro de la mascarilla? Ahí está. Viste. Self-capsulation. No tienes que dejar de fumar solo porque, ¿verdad? Solo porque estás cuidándote. Este es que el episodio 48 estamos aquí. 40 y... Vivo y a todo color. 40 y otro. Episodio 48, mi pana. Estamos ahí, ¿verdad? Que el tiempo pasa, cabrón. Yo no... Yo quiero... ... Yo quiero... ... ...dar un aplauso, pero no es solo por el episodio 48. ¡Date, hije puta! ¡Date, hije puta! ¡Uh! Cabrona, corrupta, hija de la gran puta. Bueno, oye, el mejor meme ha sido el de Tito, el bambino. Si no lo han visto... Papi, en verdad, esto es para que tú veas cómo la gente se aprovecha de la palabra de Dios. O sea, está cabrón. O sea, está el garete. Usando religión para taparse. Y la va a usar otra vez. Eso no... Hay mucha gente... Ella va a decir que eso fue Dios que le dijo que hiciera eso. Pero yo te voy a decir una cosa, cabrón. Ella sale por fianza y yo me estoy cansando ya esta mierda. Como que... Estos jodios políticos saben lo que hacen. Se hacen las víctimas. Sí, pero que salga por fianza no significa nada. Sí, brother. Pero... Lo que está mal ahí es... Viste, yo no soy... Derechista. Derechista no. De abogado. ¿Verdad? Ok. Es casi casi lo mismo. Pero la fianza, cabrón... 20 mil pesos fue. Sí. Debe haber sido una fianza más alta. Claro, papi. Yo y más con todos los... Con todos los cabrón... Cargos que tiene. Si es puta, tiene. A mí lo que me molesta... Que muchas veces en este tipo de casos... Así de alto perfil. De personas que tienen un poco más dinero. Vas a ver que el caso... Pues siempre salen por fianza. Menos que sea un asesino bien cabrón. O un riesgo más grande. La realidad es que ya no es un riesgo... En cuestión de matar a alguien. O hasta ahora. Entonces es que lo más triste es que... Hc. Si es puta, mata a gente full. Hay gente en las cárceles por... Por menos. Por hierba. Por literalmente una octava, cabrón. Menos de una octava. Que no les dieron ese tipo de fianza. Y rápido les dieron 30 años o más. ¿Me sigues? Pero tú sabes... Pero ok. Eso es lo que a mí me encojona de verdad. Cabrón. Pero tú sabes que si ella coge fianza... Y está en la casa cogiendo fresco... Pero en seis meses la van a arrestarle de verdad... Y la van a meter un par de años presa... Pues yo estoy tranquilo. Pero la diferencia es que le dan la fianza... Y ya mismo vas a ver que va a aparecer el abogado... Diciendo que vamos a bregar con esto. Vamos a bregar con lo otro. Y a lo mejor hace tres meses en la federal allí... Cogiendo fresco y comiendo bueno... Y tres meses en la casa. Y ya se acabó. Ocho, no, 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 papi. No, 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 no. Se forma una revolución. Ahí sí que... Ahí sí que... Digo, yo... Volvimos a lo mismo, cabrón. La gente se debe indignar. Y yo pienso que ya... Mano... Este tema es sumamente conflictivo, cabrón. Pero hay que decirlo. O sea, ya estamos cerca de las elecciones. Y ya, pa'l carajo. Cuando la gente va a entender... Que estos hijos de puta... Estos cabrones del PNP y del Popular... No sirven, loco. Punto. Específicamente los del PNP, loco. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos años? ¿Cuánta mierda? Vamos a votar en más. Los dos son iguales. Mi rey. La misma mierda. O sea, y la gente sigue votando. En verdad, tú sabes que yo estaba hablando el otro día con Roby. Estábamos hablando y él me dice... Cabrón. Mira toda la corrupción que está sucediendo ahora. Imagínate qué pasaba... Cuando no habían redes sociales. Cuando no habían cámaras tan accesibles. Cuando no habían fucking smartphone... Con cámaras. Cabrón, cabrón, cualquier cosa que tú hagas... Eso queda grabado con el teléfono y eso es evidencia. Cabrón, en los 60, 50... Que no había toda esta tecnología. ¿Qué carajo hacen esos cabrones? Bueno, la realidad es que en Puerto Rico eso siempre pasó, loco. Aquí... Papi, en Puerto Rico hay el mundo. El mundo entero. En PR hay tantas historias. Desde el Cerro Maravilla hasta las elecciones que se robó el cabrón de Romero Barceló. Tú sabes. Pero son historias que si la gente no las cuenta, se le olvidan. Y la gente... No va a la historia o tiende a no hacerlo. Le hemos dado cierto prestigio a los... A estas plataformas de noticias. Sea radio, sea televisión o lo que sea. Sea periódico. Le hemos dado tanta potestad y tanto poder. Las trepan en un pedestal que ya muchas veces lo que sale por ahí tú lo consumes sin filtro. Sin pensar más allá. Sin educarte un poquito más. Cabrón, hay un montón de gente... Esta tipa, Kamala Harris. La que va a correr con Biden. Ajá. Que supuestamente tiene un montón de trapos sucios. Mira, yo no sé mucho de ella. Pero la realidad es que no me sorprendería que tenga parles de trapos sucios. Y ya rápido las noticias están diciendo... No, no, eso es misinformation. Porque nosotros no nos reportamos eso. La noticia no nos reporta porque las noticieras están en los bolsillos de los políticos. En verdad, todos tenemos trapos sucios, cabrón. Pero para que no sea tráfico de niños, violación, ¿me entiendes? Esa gente tira noticias fake, cabrón. Y tira noticias reales. Y después te dice que este es fake y el otro no. Y cabrón, ¿qué vas a creer? Exacto. Y te confunden, cabrón. Claro, pa, pa. La realidad es que estamos viviendo en un tiempo donde la información es bien fácil de digerir, conseguir. O sea, todo tipo de información. Pero esa es la cosa. Tienes que tener cuidado ahora mismo, cabrón. Porque cualquier pendejo te pone una noticia, cabrón. Y es fake. Y entonces aquí te dicen otra cosa. ¿Y qué vas a creer, cabrón? Sí, pero por ejemplo... No sé, no se sabe un carajo del corona, cabrón. Por una extraña razón, el ser humano ha vuelto a donde empezó toda la retroalimentación barata, que es la televisión. Y el ser humano ha vuelto a mamarse el bicho de la televisión, cabrón. Y sin tener pensamiento crítico, sin tener absolutamente nada. Como que... Sí, hay páginas que pueden darte un disinformation, pero hay páginas que te pueden enseñar cosas que a lo mejor tú no tenías en mente. O crean un pensamiento crítico que tienes y que tenemos que tener, cabrón. Porque... Vivo ejemplo lo de Tata, loco. Hay un cierto tipo de... De conciencia que tiene que ser aclarada, cabrón. Y esta gente con poder, y esta gente tratando de llenar su bolsillo. Ya sea de dinero con cojones y poder sobre el humano... O sea, es regular. Tiene que acabar, punto ya. Esa es mi opinión. Cabrón, pero mira esto. Hace cuánto nosotros sabemos que Tata está metido en lío oficiales que ya los FBI la están investigando. Lo del teléfono. Eso fue hace tres semanas. Un mes. No, yo no entiendo bien el tiempo en la cuarentena, pero poquito tiempo. Sí, pero más o menos un mes. Vamos a ponerle un mes. Por redondear. Me puedo equivocar. Vamos a ponerle un mes. Para ponerle un timeline, para poder ubicarnos. Cabrón, eso fue hace un mes que ya tú sabes que ya la están investigando. Y algo que estábamos hablando ahorita es que cuando el FBI se tira, muy probablemente te tienen con las manos en la masa. No se van a tirar así al garete, a los llanitos para fallar. ¿Me entiendes? Ellos se tiran porque ellos tienen evidencia. Y sin embargo, ella ha cogido casi 80 mil votos en las primarias ayer. De que estamos hablando. Cabrón, lo que... Cabrón, ¿cuán ciego, cuán fanático tú tienes que ser para votar por alguien que lo están investigando? A lo mejor hasta votos comprados por ellos mismos. Cabrón, es verdad. Ya yo no leo ni los comentarios, cabrón. Porque es que es verdad... Tú ves comentarios de gente que aunque tú dices... Este hijo de puta, esto tiene que ser cercano, papá. Es que dime... Igual hay muchas cuentas que las hacen ellos. Eso ha pasado... Maricón, pero no es lo mismo cuentas que tú ir allí a votar a la urna. Sí, no, pero esas cuentas tú las ves, cabrón. Eso de los... No sabes. Sé que hay un lío con los votos. No entremos en ese rabbit hole. Pero a lo que voy... Olvídate que son comprados unos 80 mil votos a nombre de ella como quiera con el chanchullo que tiene, cabrón. No es menos. Cabrón... Yo no, cabrón, no voto ni por el... Por eso mismo es que... Ni por el hijo, cabrón, que está preso también. Que bueno, cuando tiene este tipo de información, tiene que decirla, cabrón. Porque todavía hay gente que aunque sí mueren y dan su vida por la puta palma, que no nos ha dado un carajo. Hay personas que pueden cambiar de opinión si tú lo educas correctamente, ¿entiendes? Porque ya estamos en un tiempo donde ellos no pueden ya taparse detrás de como que ya la fucking palma, la estadidad. Porque su gente es sucia, cabrón. O sea, punto. El partido es sucio. Cabrón, pero tú... Y eso tiene que acabar. Pero ya saben eso, cabrón. Tú me está ayer, no sé si vieron, salió un video de este tipo celebrando por el comité del PNP. Que no me acuerdo ahora mismo dónde es. Pierluisi bailando. No, no, no. Un tipo de la calle. La macarena. Un tipo de la calle. Y la están entrevistando y le dicen, Ah, ¿y tú estás contento de que Pierluisi sea el candidato a gobernación? Esto, lo otro. Sí, porque es un tipo bueno, de principio, esto, lo otro. No dio una razón, ¿sabes? Las cosas que yo le... Cuando una nea me dice, ¿qué te gusta de mí? Pues lo que yo le digo, que es linda y tiene ojos bonitos. Es que, cabrón... Así le contesto. Tú sabes lo que yo estaba pensando los otros días, a la que te hice eso. A mí me sorprende, cabrón, que estos pendejos todavía bailan. Hacen un bailecito como si fueran del pueblo, cabrón. Y la gente, mamá, con esa... Cabrón, porque mamá... ¿Qué es el de Jennifer? Por eso mismo digo, por eso mismo video. Salió el video de Jennifer, cabrón. Obviamente la gran mayoría se lo está vacilando. Pero tú entras en los comentarios y hay gente... Ave María, que buena esa Jennifer. Mira cómo baila, mira que... Mamá, bicho, eso te hace votar por ella, cabrón. Porque baila y mueve los hombros en vez de las rodillas. Yo te voy a decir una cosa, cabrón. Es como yo siempre he dicho. Los fucking políticos, desde que nosotros tenemos uso de razón... Es el pelito lindo que más tenga, la sonrisa colgate y... O sea, no... Nunca trae nada a la mesa, cabrón. Es lo que tú dices, criquiada. ¿Qué dijo la fucking señora? Un tipo de principio, un tipo... ¿Qué carajo sabe ella? ¿Qué carajo...? O sea... Le preguntaron que por qué no votó por Luba, nada. Porque no sé. De verdad. Cabrón, porque yo... ¿Por qué? Tú sabes lo que yo pienso. Si yo soy esa persona que veo que me van a entrevistar... Y yo sé, cabrón, que yo no soy un carajo político. Te vas corriendo. Porque yo me voy para otro lado, cabrón. Te vas corriendo ahí. Yo no voy a... Más paro la quinta enmienda, no quiero hablar. Cabrón, sí. Obviamente los reporteros están buscando cachar, cabrón. Cosas así que se vayan virales. Y a mí me preguntan, ¿Por qué tú no votaste por Luba? ¿Viste? Yo contestaría mejor que ellos, pero... Yo sé, cabrón. Yo sé mis límites. Yo haría una ley... Y checate esta transición. Ok. Yo haría una ley que si el político es corrupto, tiene que pelear con uno UFC. Ok. Y la transición va porque el sábado pasado... El sábado pasado hubo un evento viejo de puta de UFC. Yo sé cuándo deciden salir hasta su cabrón así. 100%. Que se ven dos o tres bofetones, Ávila. Mira, tú pones a Stipe a darle un par de bofetones a Tata y a Tommy. Fuloponecto. A Tommy. A Tommy, Ávila. Yo hubiese Tommy como si fuera para tuyo. Tommy Blanco. Como si viera aquí a mí. Dije Tommy y pensé en el Pagos Ranger en Tommy Blanco, cabrón. Yo tiraría Tommy contra Bone Jones. Que Bone Jones 2 es cabrón. En verdad, cabrón, tú puedes tirarla cualquiera contra el más mierda de UFC. Cabrón, y vas a coger bofetón. Como tú que dices que le ganas a Curry, cabrón. Tú vas a coger bofetón con Curry. Me voy a decisión. A lo mejor pierdo la decisión, pero... Cabrón, Curry cuánto mide? ¿6 qué mide Curry? Seis 2, chico, cabrón. Y está fibroso. Y está fuerte, cabrón. Te lo dije. ¿Cuánto tú mide? Me dan 2 meses. ¿6 2? ¿2 meses y 2? No. Viste. Yo creo que sí con el gorrito, cabrón. Yo creo que yo me estoy encogiendo, cabrón. Yo siento que yo ya me tenía medio ciclo y estoy 2 meses entrenando con gente que sabe... Caballo, ese hombre no ha parado de entrenar. Pero no puedes beber los orin de caballo y pendejases así para ponerte más grande. No, porque no. ¿Pero tú pelearías los puños sin guantes? ¿O es como... ¿Cómo te llega la vuelta? Tiene que ser mucho por odio para pelear sin guantes. Pero si es por round... Si es boxeo, pues es diferente. Pero si es flow UFC, yo aguanto 5 rounds. UFC y patada y te tira el piso a hacer llave y toda esa vuelta. Igual, cabrón. Yo pagaría por verte tirar tal... Yo siento que Curry no tiene... Mis tobios están jodidos, pero los de él están más jodidos. Tiene para él las operaciones ahí. ¿Le ha pasado lo que le pasó, Miley? Que si no se ha tirado un puño, lo voy a pisar y se fue. Por eso mismo es que quería llegar a esta vuelta. Para los que no saben, ahí está este chamaco... Que está subiendo, cabrón. Que es como que lo comparan con McGregor. Porque el tipo cabrón, pues en realidad tiene un piquete súper cabrón. Vende peleas. ¿Pero está duro con flow McGregor? McGregor es un fenómeno, pero sí. Está ahí. Está bien duro. Comparable, comparable. O sea, como McGregor empezó, la similitud es bastante similar. Obviamente no está al nivel de McGregor, pero está por ahí. Está llegando. Podría, podría acercarse... Pues cabrón, el tipo tiene... Creo que él tiene un afro pintado de colores. Estás viendo la quemadura de la pieza. Es como si tuviera la cara de escuadrada. El chamaco es bien humilde. Cada vez que gana le dice... I love you, you're a rock, cabrón. Es más, eso me lo explota. Cada vez que da yo a rock en la entrevista le dice I love you, cabrón. El cabrón fuma, streamea. Es un echón, cabrón. Y te voy a dar la cara. Y los knockouts, cabrón, son... Son los knockouts que tú ves, los highlights. Ok. No son puñito, puñito de mierda. No, papi, los deja muertos, cabrón, así trinco. Como cuando se quedan trincos así que no pueden mover las manos. A mí eso me friquea. Cabrón, pues el tipo... Anécdota. El tipo con una pelea hace yo no sé cuánto. Hace menos de un año yo diría... Que el cabrón se partió el pie en la pelea... Y noqueó al otro cabrón. Y cuando se acabó la pelea... Fue que se enteraron que tenía el pie partido. So, que el tipo es un... Uy, puta. Tiene a los cobrones bien puestos. Pues parece, cabrón, que tiene los pies medio jodiditos. Y cabrón fue ahí. Fue a dar un paso, cabrón. Sí, pero él ahí fue... Él lleva ya... Un par de los chiles en esos pies, cabrón. Obviamente no es fácil pelear en el UFC. Pero él tiene que... O alguien. Alguien que se dedique a eso. Que le enseñe a cómo caer. O cómo posicionarse en el octagon sin que se joda los pies. Porque el tipo es... Cabrón, lo que pasa es que él fue a dar un paso. Eso fue... Yo estaba viendo la pelea y como él es frontu... Yo pensé que él como que hizo algo. Como que si te voy a tirar pa'l piso. Y de momento yo veo que no se está moviendo. Y ya vérate, cabrón. Este se jodió, cabrón. Y cuando veo el replay, el pie... Es como si él no sintiera su pie, cabrón. Como si tiene el pie dormido. Y tú no sabes... Chica, lo mejor piso mal y... Si tu pie está así o está así. Y se dislocó como que... Y el piso hizo como que... El pie. Y cabrón lo noquearon. Viste, no lo noquearon a cabrón la pelea. Cogió un par de puños, pero... Pero, cabrón, en verdad no cogí tantas puñones. Chavito es algo... Cabrón, cabrón que sí. Pues es que el otro, pues... Te dio cuenta también, yo pienso, y no le tiro lo suficiente. Porque si no, pa' mí... No, pa' mí la aprovechó, cabrón. Es que yo hubiese aprovechado también. No es culpa mía. Esas son cosas que pasan. Pero es lo que tú dices, la pararon a tiempo. Porque pudo haber cogido más cantantes. Pero a mí lo que me encojonó fue... Que la pelea la pararon. O sea, la pelea la pararon. Y él fronteó el que ganó como si... Como si hubiese sido... Obviamente el tipo está duro. No lo estoy quitando. No quiero sonar bien huele bicho. Pero él se la echó como si el cabrón... Todo fue él, ¿me entiendes? Y él logró descabronarlo. Pero en realidad... Siento que le estoy quitando al tipo. Y cabrón, ahora que lo digo en voz alta. Pero, cabrón, el tipo se partió el pie. ¿Sabes? Hay que darle el rematch para ver cómo lo usó. No, full. Y se va a vender porque se va a vender un par de pescosas. Yo pensaba que esa iba a la decisión. ¿Verdad? Esa pelea prometida. Sí, yo pensé... No sé si esa decisión, pero... Apretá al final. Apretá. Apretá, cabrón. Una buena verdad. Yo no conocía mucho a Chito. ¿Qué se llama él? Yo creo que es Chavito. Él es venezolano. ¿Peruano o venezolano? Venezolano. ¿Chivito? No, no, no. Creo que es Chavito o algo así. Yo me puse a buscar los highlights. Y los cosas de estos que hacen... Los videos como que de... Como los 24 Hours de boxeo... Pues UFC hace uno de esos también. Cabrón. Y cuando pusieron los highlights de ese chamaco... Maduro. Si ese cabrón está en la calle... Yo no peleo, papi. Ni... Ni aunque insulta a mami. Mami, perdón. Pero no puedo defenderte con ese cabrón. Yo he hecho a defender a ti, tío. No, no. Pero papi, con ese cabrón... La vamos a pasar bien feo. Sí, sí. A más no me aparto el pie, pero me noquean. Súper, súper seguro de eso. Ese cabrón no puede matar. No sé cuál es peor. Ese cabrón nos puede matar. Y pronto pelea el cabrón este que yo creo que es humano. ¿Quién? Cabip. Ah, papi, sí, Cabip. Ese hija de puta... Ese cabrón es un fenómeno, punto. O sea, es que ese cabrón... Yo no sé si esto es cierto. Yo lo cogí como si fuera cierto porque está tan cabrón que ni lo corroboré. Ese cabrón wrestles con osos. Eso es verdad. Pero hay videos de eso. ¿Hay videos de eso? Hay videos de eso. Pero peluche. No, no, no. Osos en Rusia, cabrón. Osos bebés. O sea, cachorritos. Pero esos cachorritos son grandes. Pero son cachorros de tu tamaño. Tú eras un cachorro, cabrón. Un cup. Un baby cup. Nunca me habían descrito como un cachorro, fíjate. Un baby cup, cabrón. Pero era algo bien criado. Yo no sé por qué me acordé cuando dije que eras un cachorro. Me acordé de lo que estábamos hablando. Que ahora orino sentado. Pues, chécate esto, cabrón. Los otros días estaba en casa con Fran. Y yo voy a orinar, cabrón, y me siento. Y le texté oficialmente, tengo una tota. Cabrón, me senté a orinar y cogí un papelito, lo doblé y me limpiecí la cabecita. Y yo, cabrón, yo sento en el payaso y le escribí, mira, en verdad, tengo una tota. Pero, cabrón, fíjate, a mí por la mañana me gusta orinar sentado porque no tengo que pasar trabajo. O orinar con los ojos cerrados. Yo, depende, cabrón, pero depende de cómo te levantas. Pero no te limpias la cabecita. No, no me la limpia, no. Y entonces, el resto del día, pues, si estoy en casa puedo que lo haga sentado. Pero si estoy en la calle, orino parado. Ah, no, no. En la calle orino parado. Orino parado. No pensé que eso estaba como que en discusión. Ah. Eso es en casa nada más, cabrón. Yo pensé que tú ibas al baño de un tipo a orinar sentado. Bueno, si tengo que hacerlo. Cuando meto a los obreros, me antes y no duró. Bueno, si tengo que hacerlo. Si tienes que echar una criolla, no vas. Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo. O sea, yo no puedo cagar parado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, puedo. Pero me puedo cagar encima. Bajo como que yo era, cabrón. Ha hecho bien, cabrón. Y cómo tú sabes. Tú sabes que una vez en la universidad. No voy a decir el nombre del chamaco. Ustedes lo conocen. Creo que Cricky lo conoce. El cabrón sale a mitad de clase. Era el baño. Entonces. Entonces. La clase era en el primer piso. Y el baño en el primer piso tenía como una tapa de impedido. Que no sé si la han visto. Son como así de gordas. O sea, el inodoro queda alto. Y entre medio de la tapa y el inodoro quedó un boquetito. Cabrón. Y pues ese era. Parece que era el baño que estaba disponible. Y él se sentó a cagar. Entonces. Cuando él mea, cabrón. Pues le da la tapa a esa gorda. Y se mete, cabrón. Y se meota el pantalón, cabrón. Y yo veo que pasa con media hora. Y yo le escribo. Mira, está todo bien. Y me dice, cabrón. Necesito que me traigas el bulto para poder salir meao en el lobby de Ami, cabrón. Que sí. Que el que estudiaba en la yuppie, ¿sabes? Esa es la mala, cabrón. Que el lobby de Ami, cabrón, era como una high. Y esa siempre estaba llena, cabrón. Y siempre había actividades. Cabrón. Y él tuvo que salir meao. Un pantalón crema meao, cabrón. Apertosito. Qué mala. Pero tenía otro pantalón, cabrón. No, no. Se fue para su casa. Se fue para casa, cabrón. No, ni otro. Bueno, yo no creo que mucha gente caiga con muda ropa, cabrón, a esta edad. O porque se vaya a baño en el carro o algo así. Pero si lo hubiese caído en el calzoncillo y no en el pantalón, se iba comando. En ditornillo. No, no. No, papi, yo creo que ese es yo. Eso es pantalón completo. Sí, fue un desastre. No, no, no. Eso fue pantalón completo. Ya, porque él meo en bajita, cabrón. Él pensó que estaba meando y yo... Sí, él se consiguió. Ya, esa es la malota, cabrón. Y qué bueno que le pasó, porque desde ahí yo sé que yo no puedo hacer eso. Pero yo no pensaría en eso, ¿me entiendes? Qué bueno que le pasó a él y no a ti. Es que el amor estaba apurado, papi. No pensó. Él dijo, cabrón, si no voy ahora, me voy a morir. Si tú te sentaras en un y no ahora, ¿tú pensarías en eso? ¿Realmente tú pensarías en eso? Tú te sientas a cagar y tú orinas, cabrón. Sí, papi. Si es uno de impedido, creo que lo miraría dos veces. Sí, porque yo creo que a la tapa tú te das cuenta como que esto está aquí extraño. Digo, en verdad, no te das cuenta, pero yo no creo que tú pensarías en que... Él se confió. Él pensó que el urinadoro... El urinadoro confía. Ok, exacto. No, me senté en lo normal. Fuck it. Además de que cuando yo voy a baño así, es porque, cabrón, ¿verdad? Tengo que soltarlo. Yo no soy de ir a baño público. Yo no lo pienso. Achos, mierda. Si te voy a soltar la... ¿Tú vas donde sea? Sí. Bueno, espero que haya un toile. Bueno, para decirte más, cabrón. Yo estudié toda la vida en San Antonio y yo no usaba el baño de San Antonio como hasta once. ¿Qué es la? Como hasta once. A mí no me gustaban los baños de San Antonio. Achos, cabrón. Haz ni pa' mear, cabrón. Yo le echaba en mezclar. No me gustaba. Feliz. Papi, yo coordinaba con un pana mío. Y cagábamos un tita y poníamos música y todo, cabrón. Uh, cabrón. Uva. Uvísimo. Y nos sentábamos a chismear ahí haciendo carguita. Yo le hacía la misma mierda. Yo le decía a los panos, mira quién va a cagar. Bueno, cabrón, pero tú sabes que por una cagada mía fue que yo conocí a Robia Gerardo, ¿verdad? Duro. ¿Tú te acuerdas de eso? Cabrón, eh... Robia Gerardo, tú sabes que estuvieron en Calvin, cabrón. Pues yo fui a un punto torneo. Y antes del juego me dijeron un cagadazo. En San Antonio. En San Antonio. Pues yo estoy cagando. Y de momento yo digo como unos pasos o algo. Vamos a ver quién está aquí. Y yo estoy en el resto del medio. En el... Classic. Yo soy la urna. Son en la urna. Classic. En el toilet del medio. Pues Roby viene por el de la izquierda y Gerardo viene por la de la derecha. ¡Ay, mira si es este cabrón! Se llega a estar echando polvo ahí. Cabrón. De ahí en adelante hay un noco porque nos empezamos a hacer pana, cabrón, por esa mierda. De verdad. Ahora que tú dices el... No, no es la urna. O sea, en vivo, ¿cómo se llama? Cuando tú te... Se me olvidó el nombre. Donde tú te... No es bautiza, cabrón. Confiesas. Donde tú te confiesas. ¿Cómo se llama eso? El cuartito. El cuartito. Yo, por alguna razón, siempre que me confesaba, lloraba, cabrón. Me sentía tan... Porque yo decía, yo le estoy diciendo lo que yo hago mal a este cabrón y él me está perdonando. Él te tiene que estar súper jugando. Yo soy un hijo de la gran puta, ¿me sigue? Y en verdad, mis confesiones eran, cabrón, que me... Cabrón, pero tú sabes que... A mí me gustaban las confesiones, cabrón. Porque ese man... No piensa en una mujer... Shut up. Es que había Jesús ahí. Amén. Ese man no piensa en una mujer hace 20, 30 años. Que tú sepas. Que tú sepas. Bueno, normalmente no piensas en mujer. Se supe. Puedes decirlo. Hay un porcentaje que, por fact, pues piensan otro tipo, como Flo o Michael Jackson. Tienen otra inclinación. Exacto. Cabrón, pues a mí no me gustaba esa mierda. Porque, cabrón, ¿cómo tú te relacionas conmigo? Si tú llevas básicamente 20, 30 años lavándote el cerebro tú mismo de que no te gustan las mujeres. Es que, cabrón, tú no pens... Digo, yo no sé si tú pensabas eso cuando ibas allí. Pero yo pensaba... Había un conflicto mental. Porque yo me sentaba y yo decía, ok, yo no le voy a decir que dice esto, esto y esto. O que estoy empezando en fulana y fulana y fulana. Ah, chile. Pero, ¿en qué carajo ese cabrón está pensando? Era como que... Este es el Battle of Wheels. Ah, no, cabrón. Yo le daba como que lo básico. Acho, yo hablo malo. Acho, le faltó respeto a malo. Tú le decías, Acho, yo me imaginaba, qué sé yo, a... A Carmen Lubana en casa. Y él te decía... Acho, tengo el PSP. Tengo el PSP repleto, cabrón. Con vida guerra. Y él te decía, ¿y cómo te lo imaginaba? Y tú, pues, en Gistro. ¿Y qué más? Cuéntame más, cuéntame más. Ese no lo he visto. Pero esa vocación, ¿viste? ¿Verdad? Quien la quiera practicar, que la practique. Pero, ponte a pensar. Qué puñeta. O sea, bueno. Es que, cabrón, tú no sabes decir qué te va a decir ese cabrón. Es hasta en cierta forma impresionante porque... Tú no sabes lo que te van a decir, loco. Y cómo tú estás preparado para esa mierda. Estoy seguro que hay gente... Yo creo que les dan como un ejercicio de matemática o algo así. Si dicen más de dos cosas, pues dile cuatro avemarías. O lo que sientas. Un algoritmo. Y yo aquí... Yo me acuerdo una vez que ahí me dieron como dos avemarías, cabrón. Y yo... ¿Doce? Este se cree que yo es el doce avemarías, ¿verdad? No, cabrón. Y que tú le dijiste que mataste a alguien, cabrón. Es el mismo concepto, cabrón. Yo siempre pensé, ¿verdad? Bajo las teorías de las iglesias católicas cristianas. Pero acuérdate que hay dogmas. Eso se divide. Eso es otro podcast. Hablando de lo que yo me crié. Pues yo siempre pensé, o la forma que me enseñaron, que yo podía, en un momento de necesidad, si yo quería comunicarme con Dios. ¿Verdad? Porque eso es lo que te enseñan. Pues, cabrón, si yo puedo hablar con él cuando yo lo quiera. Vos, socio, contéstame el teléfono. Yo pensaba saber más mierda que... Pues, ¿por qué tengo que decirle a otro cabrón lo que yo hice mal? Para que él me diga cómo yo sentirme bien. O cómo perdonarlo. Pero tú sabes que llegó un momento que por lo menos a mi escuela íbamos la clase entera a confesarse. Entonces... Sí, ellos hacían como un día. Entonces, entonces era así también. Llegó un momento en donde si tú decías que no querías confesarte, era como que te ponían en otro lado. ¡Ah, cabrón! A mí me hacían eso. Yo me dejé de confesar. Yo creo que fue como el noveno o el décimo. Eso era hermoso, cabrón. Ya cuando estaba empezando a ser más difícil. Sí, cuando pensabas por ti mismo y veías otras cosas. Cabrón, y entonces, pues, literalmente, la iglesia de San Antonio era como... Como si fuera una cruz casi. El largo y palos lados. Pues, entonces, te tenían palos lados porque estaba todo el mundo como piñatao. Y si te de esto, tú decías que no te ibas a confesar, te mandaban palos largos separados. Para que no hablaras con el otro. Porque como son malos, no pueden hablar. Y no te dejaban ni sentarte. Si había más de uno, te sentaban a ti en el Road 2 y el otro en el Road 4 en la otra esquina, cabrón. Es verdad. Tengo que darle shout-out a mis maestras que por lo menos en high school nos dejaban sentarse hasta que empezábamos a joder mucho y ahí nos ponían como que tres por banquita. Entonces, uno, uno y uno. Que había un cierto tipo de social distancing. Pero, ¿tú cómo que era hablabas? Estaba adelantado al coronavirus. ¿Tú cómo que era hablabas, cabrón? No, cabrón. Nos sentaban lejos, cabrón. No había break. Es más, yo estoy seguro que a Crick y nos sentaban al frente porque si mirabas para atrás para hablar con otro, papi, eso era castigado de una. Que hablo, cabrón. Además de que el Cristo crucificado miraba para ese lado. O sea, te estaba mirando todo el tiempo, cabrón. En todas las iglesias era igual, cabrón. Es verdad, cabrón. Es o no. En verdad, yo creo que lo hacían a propósito. Casualmente sí. En muerta. Imagina, puede ser, ¿verdad? Cabrón, claro. Es que te están mirando, cabrón. Hay iglesias que tienen hasta dos y tres de su Cristo crucificado. Yo decía que los maestros me sentaran al frente para regañarme. Papi, quieren evitarle no mirarlo, cabrón. Porque tú te mirabas y tú... Es que yo creo que los maestros ya... Cabrón, yo estudié tanto tiempo ahí que yo creo que los maestros conocían mis malas mañas. Ya ellos sabían... A full, cabrón. Cabrón. Se sabían ver al ya por donde venía. Creí que era como inquieto también, ¿verdad? Te eras como inquieto, yo creo. Cabrón, porque yo hacía las cosas rápido y me aburría. Pero en la iglesia no tenían que hacer nada, cabrón. Si yo me acuerdo verte sentadito ajustar lo de Tere, creo que era, ¿verdad? Yo no era inquieto, cabrón. Esto era lo de los maestros, cabrón. Yo hablaba mierda con cojones. Era como que... Cabrón, para que era más... Hablar que joder. Más cabrón, a mí en San Antonio, me acuerdo como hoy en grado 11, yo cogí inglés con una maestra que nos había dado inglés como octavo. Pues yo era pana de ella, cabrón. Ella tenía como 28 años. Ella más o menos en esta edad. ¿Quién era esa? Laura. Ah, full, Laura. Ella era fuego, cabrón. Pues yo me siento con José, cabrón. Y estamos jodiendo, jodiendo, jodiendo. El primer día de clase llamaron a mi maíz, cabrón. Ya, lo cabrón. Segundo día de clase y estaba yendo a la escuela. Yo me portaba bien. Yo era un buen estudiante, cabrón. Bueno, estudiante de conducta, cabrón. A mí era que a mí me gustaba pararme en medio de la clase y estar parado. No me gustaba estar sentado. Pero fuera de eso, cabrón, me mandaban sentar y yo me sentaba, ¿me entiendes? No, es como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo era medio difícil. Perdón. No, en verdad. Yo... Yo corría. Sí, yo no quería... ¿Para qué carajo? ¿Para qué yo iba a meterme en problemas? Pero me gustaba hablar lindos. Yo formé una opinión propia desde como que muy temprana edad. El vacilón. Sí, yo la formé cuando llegué a la universidad, cabrón. Que dije, espérate, el mundo no es... La Jai. Es lo que me dicen. El mundo no es la Jai. Fíjate, pero desde 11 y 12 yo estaba ya llegando a esa conclusión. Yo creo que... Lo que pasa es que en 10, para la gente que no sabe, yo fui a Rusia para Naciones Unidas. Y eso me... Cabrón, yo conocí... Tuve la dicha, la oportunidad de conocer un montón de extranjeros que estudiaban en escuelas militares. So, a lo mejor la persona venía de una escuela militar en Portugal, pero no era ni de Portugal. Había vivido ya en 6, 7, 8 países porque sus papás son los army brats, que se mueven mucho. Sí. Cabrón, pues tuve la oportunidad de conocer un cojón de gente de diversos países y escucharlos hablar de estos temas de política, de economía, de ambiente. Cabrón, te explota la mente bien, cabrón. Yo vuelvo de eso al colegio donde la gente estaba todavía hablando de las anormalidades más grandes de su vida. Y yo, cuñeta, pero... Y entonces, pues ahí fue que yo me empecé como que literalmente a hacerme un poco más difícil porque yo cuestionaba todo. Deberías seguir haciéndolo. Y ahí fue que nosotros nos separamos, cabrón. Porque yo lo que hablaba era de leche y de peos, cabrón. Ahí fue que el bridge se hizo. Cabrón, creí que llegó de Rusia, cabrón. Hablando de política, yo no sabía ni qué puñeta era un voto, cabrón. En verdad, yo... Yo en las ahí... Hablaba con cojones y trataba de aprovechar lo más que pudiera porque mis hermanos y mis primos constantemente me decían Cabrón, esos tiempos se van rápido. Joder. Y yo como que... ¿Verdad? Yo tenía eso en la mente siempre y decía Ok, a la mujer no es que voy a tirar un pupitre por el segundo piso, pero... Pero tú sabes que... Si quiero hablar bien con cojones, pues lo voy a hacer. A mi papi me hacía lo mismo de mi hermanita, cabrón. Dale, dale tiempo que ellos crecen rápido. Y yo, cabrón, ¿cuán rápido puede crecer? Tiempo es tiempo. ¡Bicho, cabrón! Desde... Los bebés crecen más rápido, cabrón, que los chihuahuas. Yo me acuerdo de tu hermana cuando era chiquitita, cabrón, que ayer era como bien tímida. Ella casi no hablaba. Sí, cabrón. No hablábamos ni nada. Ya está grande la cabroncita. El tiempo no existe, cabrón. Que Dios me la cuide, ¿verdad? Amén. 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 God bless. ¿Tú te arrepientes de no prestarle atención a las clases o no? ¿Tú prestabas atención a las clases o no? Es que yo me acordaba de las cosas de escucharlos. Yo no tenía que mirar ni apuntar. ¿Tú prestabas atención? Sí, yo hubiese cogido para darle clases más serio, quizás. Pero es que igual eso no te lo dicen... No, en la Jai no. En la Jai yo lo que necesitaba de atención, yo le prestaba atención a lo que no... Igual, cabrón, yo pienso que en 12 tú debes coger una fucking clase que te diga... Como que, mira, tú vas para el mundo moderno y tú vas para un mundo que tú no entiendes la capacidad. Como que hay todo tipo de libertinaje. Hay un cojón... Vas a aprender, pero tienes que saber... No es lo mismo que aquí... Es que tú no aprendes de la vida real. Pero, cabrón, yo pienso que tú... Si tú entras con un background knowledge a la universidad en primer año, puedes hacer mucho más de lo que uno normalmente hace cuando entra. Cabrón, nosotros cogimos religión hasta sexto, de séptimo en adelante y lo cambiaron a ética. Porque ya no era religión, era ética. Diablo. Cabrón, pero aquello, güey, ¿tú me pudiste haber dado ética hasta octavo o noveno grado? Ponle. Y contigo eso que pienso que es una exageración porque se supone que ya a los quince años ya tú estás básicamente formado. Y de los quince a los dieciocho, que después ponle de noveno a doce... Fue muy bien tarde, cabrón. Cabrón, pues... No, cabrón, pero ya tú eres una persona buena, ya tú tenías tus modales, esas cosas, ¿me entiendes? Sí, cabrón. Te faltaba madurez. Pero ya te falta, cabrón. Ya todo. Pero qué bueno. Fóquete. Pero a qué voy. Que en esos grados te pudieron haber dado cómo cuadrar una jodida chequera, cómo llevar un presupuesto. Ven, cabrón, a planillas, ¿verdad? El carajo era contabilidad, cabrón. Cuando yo escuché contabilidad, yo, qué puñetas contabilidad, cabrón. ¿Qué tal te bajó de una clase? Que... Cabrón, por lo menos en San Antonio, eso yo, ¿verdad? Reconozco y le agradezco al Sol de hoy que ellos te daban electivas. So, tú tenías la oportunidad de estudiar arte por un año. Ok, esto no sirvo, no me gusta. Fóquete, lo descarto. Música, lo descarto. Sí, era un semestre. En Santa María igual. Por lo menos nosotros era un año. Que pues te daban la oportunidad de... Ok, estoy enchulado del arte. Me gusta, me gusta, me gusta. Me aburrí. Yo pensé que si estoy enchulado del fulano va a coger esta electiva. Pero realmente, cabrón, no habían clases de... Es que en verdad, las clases, si lo dices, suenan bien aburrido, cabrón. Pero, cabrón, cosas del día a día que uno utiliza como adulto. Yo todavía ya tengo que llamar a mami, cabrón, por un cojón de cosas. Para la nevera. Para la nevera, cabrón. ¿No te vieron a contar una clase de fucking handyman? Cabrón, un poquitito. Pero eso antes lo daban, cabrón. Porque yo estoy seguro que nuestros padres cogieron un par de clases con ese tipo. No se daban economía doméstica, pero era hacer bizcochitos, coser algo. Sí, yo... El mejor testigo es este que todavía no sabe cocinar nada. No sé cocinar y no sé coser tanto. Hache, cabrón, esas clases eran las mejores. Pero, pues, por otras razones. Pero yo lo hubiese hecho con un mayor propósito. ¿Me entiendes? Claro, claro. Yo hubiese cogido una clasecita de... Esa de handyman es buena. Pero, ¿y qué clase de ética tú... ¿Qué te daban en la clase de ética como tal, este criqui? Cabrón, era ética cristiana. Ah, ok. Sobre ellos como que cogían la experiencia de la Biblia o lo que sea y te decían, pues, ¿cómo tú aplicarías esto a tu día a día? ¿Cómo tomarías X o Y de decisión? Eso era ética, pero todo a base de... Baby Jesus. Sí, que la ética... Y el capítulo 4 al 6 era de no usar hierba. Amén. ¿Usted te acuerda de los videos? Usted le daban los videos porque era de la hierba. A nosotros nos llevaban las charlas de... Tú sabes, este... Que salen los... Los ex agentes y tienen que seguir las mulas, los videos, los tiroteos. Ustedes no le daban esas charlas, cabrón. No, no, no. ¿Alguien vio Good Boys? La película de los chamaquitos. Sí. Cabrón, pues, ¿tú sabes la escena que ellos están como que... Que no van a fumar droga. Oh, you brought molly to the park. ¿Qué sé yo qué carajo? Cabrón, pues, yo tuve una experiencia así como en octavo grado. Llevar a un perro a buscar hierba. Cabrón. Y como me había al lado del cerebro. Ah, diablo. Yo espero que eso a mí nunca me pase. Esto, esto, esto. En mi escuela pasaba lo mismo. Tú sabes que yo bien pendejamente, una vez, un chamaco que fumaba de mi clase, me dijo, cabrón, tú vas a terminar fumando hierba a su prueba a la hora. Y yo le dije, con un orgullo, cabrón, ¿tú sabes qué? Papi, yo nunca voy a fumar hierba. Cabrón, y yo, como, tuve como seis meses. Tuve como seis meses y cabrón ganó, me cago en la madre. Estuvo como seis meses, cabrón, que yo contaba... Yo iba a ser como Santini, cabrón. Yo contaba esa historia, papi, como si... Si yo soy un héroe, cabrón. Capitán América, cabrón. Capitán América, cabrón. Pero tú sabes qué es lo gracioso? Y esto, obviamente, es mi opinión. La marihuana es inofensiva, loco, es una planta. Y ese miedo que te metían, bien cabronamente que todavía te meten, es absurdo ya, cabrón, es absurdo. Claro. Pero, shout out, había maestras que eran buenas maestras, te decían, te explicaban todo, como que repercusiones, ¿no? Ah, yo no pongo una maestra tan buena. Lo que pasa es que, acuérdate también, que es por la propaganda del gobierno, que es lo mismo que hicieron con los psicodélicos, cabrón. Literal, tristemente. Y yo estaba viendo el otro día el Explained de psicodélicos. Deben verlo, está bien bueno. Y ha hablado un poquito de eso, de por qué de momento ilegalizaron todo. ¿Verdad? Lo dije bien. Ilegalizaron todo. Sí, eso fue cuando, fue el momento de la experimentación en los 60, 70, 80. Sí. Pues, cabrón, en verdad, eso, eso en par de años va a ser la próxima, no creo que tan grande como la hierba, pero creo que va a ser como que el próximo week. Sí, en Canadá ahora le están dando a los pacientes de cáncer, este, mushrooms. Sí. Tuviste el... Y stage, creo que ese es stage 4 y no me acuerdo lo que más. Me puedo equivocar, pero... Sí, cabrón, yo vi eso. Pero son de cáncer. Te voy a enviar un artículo que me enviaron. ¿Vieron el estudio que, no sé si es hongo o era DMT, que les dan DMT a pacientes terminales de cáncer y creo que el 90%, yo creo que hablamos de esto, ¿verdad o no? No. No, estamos quizá ahorita. Y el 90% de los pacientes les perdieron el miedo que tenían a la muerte. Sí, también vi uno con... Y te recuperas, o sea, puedes recuperarte porque vas a empezar a hacer cosas que te van a hacer reaccionar obviamente positivo. No sé, yo no sé si fue con ustedes que Roby habló de esto, perdón, yo... Ah, preocupé. Que él habló de una serie como que era con... Que uno era... Pues era mini docu-series de marihuana, de MDMA, que es Molly, y un par de cosas más. No sé si Roby habló de eso con ustedes. Lo empecé a ver y cada episodio te explican pues quién es el mayor distribuidor de X-Droga. ¿Cómo se llama? By the way, ¿no sabes? Te lo puedo enviar por texto porque no me acuerdo. Pero está en Netflix. Yo creo que había visto esto pero no me acuerdo el nombre. Pues el punto es que, cabrón, el de MDMA, que hoy es Molly, creo que era ese, si mi mamá refa había pedido disculpas, pues ellos estaban usando una de estas drogas para los pacientes de PTSD porque los ayudaba a accesar esas memorias que los están trastornando que a veces ellos mismos no pueden... Dicen que él... No pueden accesar. Como que te trastorno tanto que tú no puedes decir, ah, no, mira, fue que cuando chiquito mi papá me pegó. O por darte un ejemplo. Claro. Y eso lo que hace es que les abre, les levanta esa puerta para ellos poder accesar esa parte del cerebro y poderles entender por qué es el trauma. Y es como con un psicólogo, cabrón, y tú vas hablando y diciéndole y entonces cuando dan el clavo, ok, y ahí es que te trabajan con eso. Esa no fue la que yo recomendé que era de The Queen's Petro. No, ese no es... No, no, ellos hacen ayahuasca ahí. Pero sabes que los mushrooms también tienen ese efecto en los pacientes de PTSD. ¿De verdad? Eso no lo sabía. Pues, cabrón, ahí tenemos la solución para una de las enfermedades más fuertes de cabrón. Ah, yo la tengo en la lista, cabrón. The Business of Drugs. Esa es tu recomendación, cabrón. No, no, esa es... Esa es una recomendación. Esa es tremenda recomendación. Voy a dejarla ahí para que... porque Adam me cogió la otra. No, pero en verdad está súper buena. Oye, estaba tan relax que ni pensé en recomendación. Ah, ya tengo mi recomendación porque era algo que les quería preguntar. Vaya, hoy tenemos que... Voy a hacerle esta pregunta rápido. Sí, sí. Vamos encima. Eh, la... Creo que... Ok, déjame explicar. Estoy viendo mi recomendación que es Alone. Está en Netflix. Es un show de estos de supervivencia, ¿verdad? Pero el show trata tiran a 10 personas. Como Nicky Tan Afraid. ¿Una vez la sí? Más o menos. Porque aquí el más que dure allí que parece que los seasons pasaban sido meses largos, cabrón. Y ya está. Yo creo que un año. Este... Gana medio millón. Ok. ¿Verdad? Pero entonces... Tú te dan a escoger 10 cosas que te puedes llevar. Ok. Y cabrón, yo dije en verdad está para leer fácil. Que si tienes 10 cosas, cabrón, esa es cuestión de llevarte para hacer una casita. Ajá, ajá. Y sobrevives, cabrón, un año. Feo, pero sobrevivo un año. Bicho, cabrón. Que empezó a nevar. Y yo dije, entonces, cabrón, ¿qué tú te llevarías? Tú tienes tres cosas. Tú tienes tres y yo tengo tres. Ok. Vamos a tener que dormir juntos. Para sobrevivir. Sí. ¿Quién empiezo yo? Yo empiezo porque en verdad, cabrón, yo soy el experto en eso. Ok, ok. So, yo me llevo la pendeja que ellos tienen para... Para prender fuego. Para prender fuego. Ok. Porque eso siempre prende. Eso siempre prende. Viste, a menos que estemos a... No, no, pero eso es lo que refiero es que no se acaba el gas ni los matches, que era lo que yo estaba pensando. Exactamente. Exactamente. Que tienes como gas, básicamente. O sea, sí. Sí, porque eso bota como que cachispa. Es como que... Y prende solo. Cachispa y prende. Obviamente hay que aprender un poquito a hacer el fuego. Ajá. Pero... Se aprende, se aprende. Yo los guío, yo los guío. Ok. Llevo como tres episodios ya. Dime las otras dos. Ah, tengo que decir las tres corridas. Ah, ¿no? Es que había pensado en escena más. Ok, pues vamos a hacerlo rotativo. Yo tengo uno. Dale. Una pala. ¿Una pala? Una pala. Para poder sembrar. Pensando en comida. Para sembrar. ¿Y dónde se va a sacar la semilla? Bueno, porque si estoy en una isla desierta tiene que haber algún tipo de fruto. Si tú eres como... ¿Cómo se dice? Un biólogo. No soy un biólogo, pero... La pala es buena para romper los cocos, quizás. Tiene que haber algún tipo de semilla para sembrarlo. Ok. Y eso es un buen mecanismo de defensa. Es buena, sí. Y si tengo que enterrar alguno de ustedes, pues... Ok. Entonces, por ahora tenemos fuego y pues Cricky quiere una pala. No puede, cabrón, sacar la tierra con las manos. Cabrón, ¿cuán profundo tú? Que tú vas a sacar un árbol y lo vas a enterrar allí, cabrón. Sí, como Animal Crossing. Es una semillita, cabrón. Es una semillita. Yo creo que él todo hace así con la mano. Se vea que tú nos ha echado... Guau. Bueno, en verdad puede sembrar con las manos, cabrón. No, no. Pues hasta ahí nos lo hacían. Insisto en una pala. Ok. Pues dale, tenemos una pala y tenemos para hacer fuego. Yo me llevaría... El jodiendo este que trae Fabián del agua. El canister ese que... Como el Corsicol. El Corsicol. Como esta isla, pero más grande. Y ahí yo creo que se puede... Tiene uno de 60 once, cabrón. Papi, yo tendría ese pool. Ahí se puede hervir agua. También. Sostenemos agua potable. Ahí se puede hervir agua. Si llueve, coge agua y se mantiene fría. Corre. Esa es buena. Esa es buena. Se mantiene hidratada, papi. Ok. Yo me llevo un tordo. Ya es lo que, cabrón. Papi, ¿qué pasa? O sea, yo no soy cualquier pendejillo. Llevo tres episodios. No estoy mintiendo. Papi, pues con la pala ponemos los clavitos. Uy, ahora que se está de camping, cabrón. Ah, ahora que se está de camping, cabrón. Yo pensé que eran como que... No, el tordo me gusta porque el tordo no da más espacio. No quiero dormir tan acurrucado. Es cierto. Aunque quizás si hay frío tenemos que dormir acurrucaditos. Y el noob, que eso es lo que hace el Naked and Afraid. Ellos, cabrón... Eso es complicado. Eso está peor porque son gente que no se conoce, cabrón. Y es un hombre con una mujer. Y a veces hace tanto frío por la lluvia, por la nieve o lo que sea, cabrón, que ya tienen que dormir el noob pegado. Ok. Ok. Confía que tú no vas a estar pensando en eso, cabrón, cuando tienes que sobrevivir con tigre al lado, cabrón, sin comer. Si te enamoras de la persona. ¿Cómo sabes? Eso da calor. Eso da calor, sí. Cabrón, hubo un episodio, bendito, que me dio una pena, que la tipa dice, ay, Dios mío, yo estoy... Él estaba casado y ella estaba casada. Pues el hombre por la mañana tiene una elección. Y es como que le pide perdón y ella dice, ay, Dios mío, y se me hace tan incómodo levantarme con un boner que no es el de mi pareja. Pero ella dice, pero cabrón, hace tanto frío que en verdad no hay otra opción. Vígamelo. O tenerlo, cabrón, por el muslo, o tenerlo por la cara, cabrón, porque no hay más espacio para dormir. Yo prefiero por el culo, cabrón. Yo no voy a pegarle la cara, cabrón. Yo no voy a pegarle la cara ni para el carajo. Y después de estar sudando sin bañarse, por un par de días, ese saco tiene que ver, cabrón, a verdeja. Mira, mi próximo de estos sería una frisa grande. Ok. Una frisa. Tú estás pensando en ti, caballito. Pues no, pero frisa grande. Estoy pensando grande. Yo voy a decir 8x10. Un Confortel. Ajá, pero grande, gordo. ¿Sabes qué no estoy pensando? La movilidad de lo que tenemos. Pues pide un bultito. ¿Quién va ahora? Ok. Vamos allá para irte la frisa. Ustedes se fueron ahí. Yo pensé que esto era sobrevivencia normal. Espada, tordo. Papi, es lo que yo quiera. Estamos en el wilderness, cabrón. Estamos en el wilderness, cabrón. En el wilderness, lo que tú quieras. Bueno, en uno de los episodios le paso un mousse, cabrón, que mide como... Papi, con mi pala lo mato, cabrón. Tú no matas eso. Ah, con mi pala. Ay, cabrón, creaky. Yo creo que tú no puedes matar, bendito, me da pena, pero ni un perrito con una pala así. Con una pala bien grande. ¿Tú vas a buscarle una pala grande, cabrón? De verdad. Cabrón, tú has visto un mousse. Yo creo que... Eso es inmenso, loco. Es verdad, no puedo compararlo con un perro. Si él viene con velocidad y te mete, te va a bajar. O sea, cabrón, pero si tú puedes con Stephen Curry, yo puedo con el mousse. La verdad es lo mismo, cabrón. Un mousse es más inteligente y más fuerte que Stephen Curry, pero, o sea, por... Cabrón, tú acabas de escuchar lo que tú acabas de decir. Ajá, la verdad, cabrón. Cabrón, un mousse es más inteligente que Stephen Curry. 100%. ¿Qué, cabrón? 200%. Cabrón, un mousse es más inteligente que Stephen Curry. ¿Qué, cabrón? Te acabas de tener de los muñequitos. ¿Te acuerdas de ese? Que tiene un rato ahí en Universal, cabrón. ¿Tú piensas que Stephen Curry es más fuerte que un mousse? No, es que sea más fuerte, pero es más inteligente. Chico, pero es más inteligente. Eso lo pienso yo, broma. No tienen que pensarlo. Este c... Una pistola de pele. Dame una pistola de pele. No, Asho no la mata, Cricky. ¿Y para comer? Una pistola de pele no le va a hacer nada. Ay, cabrón. Alquiflecha, papá. Exacto. No se acaben las balas. Alquiflecha tiene que saber tirar primero, porque... No, pues yo por eso quiero la pistola de pele. Cabrón, eso es un par de tiros. Cricky, no vas a llegar al cuello de él. Acuérdate que... Pero pele y gordo, tú sabes. Acuérdate que el propósito, ¿viste? No estoy defendiendo la casa con un deporte, pero... Bueno, pero si es sobrevivencia. Parte, parte de la... Ah, bueno, sobrevivencia, sí, es verdad. Me fui, me fui por otra. Sabes, ahí, este... La sociedad más animal lovers del mundo, pues tienen que entender que si estoy en una isla para morirme, soy yo por encima del mousse. Va a venir peta, va a venir peta por ti. Y a mí me encantan los perros. Un mousse no es un perro caballo. O sea, porque es un mousse de los animales. Es cabrón. Tú dijiste, me... No. Estaba bien, cabrón. Eso que dijiste, no. Va a venir peta por ahí. Y nos vamos a joderle, mentira. Este, pero... ¿Cuántos llevamos? Como cinco. ¿De verdad? No, yo he dicho más que lo del agua. Yo dije dos. Yo dije dos. En verdad pensé en un pen, pero con qué caras lo voy a cargar cuando se vea una estupidez. Que te va a dar una seca. He hecho un cuchillo. Tú te imaginas, cabrón, en un bosque, cabrón, que hay oso, que hay... Que hay, cabrón... Me imagino que es de la seca, cabrón, y todo día, y no hay agua. Papi, no hay agua. Tienes que esperar a que hierva, para que no te den bacterias en el estómago. Pero con el cuchillo se le va a pasar un boquete de agua. Papi, si no hay agua limpia... Si la coges de la lluvia, ¿no? ¿El árbol tiene agua? ¿Qué árbol tiene agua, cabrón? Los árboles tienen agua. La... La... Eso... Pero... Pero, ¿cómo tú vas a sacarle agua al árbol? Con la cuchilla de Josh. ¿Tú viste una cuchilla? Yo no estoy tan seguro de eso. Yo no creo que tú... El árbol... El árbol bota agua, ¿no? Yo creo que lloviese en Hunger Games. O por lo menos no todos los árboles. Me voy a llorar el ficticio, caballito. Eso es en el planeta Tierra. Ah, ¿no? En verdad, si hay un cactus... Eso tiene agua. Yo creo que todos los árboles tienen agua. Tú ruedas que llueve, papi. Si llueve, coges agua. Pues... Ya, vamos a cerrarlo así, cabrón. Porque en verdad... Llevaría... Creo que llevaría un lighter por fuego. Wanda perdió. Wanda perdió. Y ahí mismo zonó la alarma. Así que... Está cabrón. Ahora sí que va a tener a los guardias dando tickets y toda la pendeja. Ahora es que empieza... Ahora es que empieza la... ¿Cómo es? La guerra del pueblo real. Está cabrón. Es bien, cabrón. Es un poquín... Por lo que veo, no sobrevivimos en el wilderness. Porque ustedes están pensando en ustedes... Bueno, fíjate. Si estamos los tres a la vez, sobrevivimos. Claro que sí. Con todo lo que llevamos. Full, cabrón. No, papi. Vamos, estamos a toda una marca y todo. Es más difícil de lo que tú piensas, caballito. No, obviamente. Pero se puede. A menos que a Criggy le entre el canibalismo y ahí, pues... Hay que matar a Criggy. Yo como matita. Hasta que lleguemos a un animal. Mira, pues, dime tu recomendación o tú. ¿Alguno tiene... Yo tengo una. A Zumba. Eh, Desperados. ¡Qué puerco, cabrón! Mira que yo... ¡Steal! Cabrón, lo tengo escrito ahí. Pero está bien. Dale, 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 dale. Es una peliculita buena para ver con una baby o algo así. Así romanticón. Ey. Como que... Y está buena también para los que han visto New Girl. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué ese flow? Los personajes que salen ahí es Winston, que es negrito. Ajá. Y la novia de él, ¿verdad? La esposa de él en esa serie. No me acuerdo de ella. No, hombre. Esta es la que ellos terminan al principio de Eating y después terminan junto al final. Sí. Eso es casi en todas las películas, cabrón. ¿Qué? Es mega spoiler, pero... Pero en verdad, si tú ves película, tú sabes que... Que eso siempre pasa en las películas aromáticas. No, pero esa película... Esa es la... Por eso. Ellos son pareja en New Girl. Exacto. Y en la película también. Es el ejemplo. Que ella me gusta mucho. Es para saber si es la película que... Sí. Yo le estaba diciendo a Fran, by the way, que en esa película ella se parece a alguien que se parece a ella. ¿Me entiendo lo que te estoy diciendo? Ok. No. Ok. Ella se... Ok. Ok. Escúchame. Ella se ve diferente a como se veía en New Girl. O sea, yo digo, dale, ella se parece... Ella se parece a alguien que diría, dale, ella se parece a esa actriz. ¿Me entiendo lo que te estoy diciendo? Se parece a la que se parece. Te caché, te caché, te caché. Cabrón, sí. Porque no se ve igual. So, tú dices, Tearlo, se parece a la que tú dirías que se parece a ella. Tú pensaste de primera instancia que... Tearlo, esa es la de New Girl. Exacto. Yo sabía que era la de New Girl. Pero la ojo, yo digo, Teaché, te caché. Ella se parece como a alguien que se parecería a ella. Porque no se parece tanto. ¿Cree que no te entiende? ¿Cree que no te entiende? Pero hay gacho, hay gacho, hay gacho. Inception. Pero ¿me entiendes? Ella no se parece lo suficiente para decir que... Alguien que se parece a ella. Se parece un poquito menos para decir que a alguien que se parece a... Te pasó, cuando viste la película lo dudaste. Dijiste, ¿esta cabrona? Se toquediste, parece correcto. Cree que está en un loop ahí eterno. Vamos a ver si esta parte se puede poner, que yo creo que acabo de hacer un descone ahí. A yo, por favor. Ful, ful. Y tú, ella, ya lo mero. Yo voy a recomendar Having a Good Trip en Netflix. Porque ese documental está excelente. Sí, yo lo vi, yo creo. Esa no lo he visto. Está hermoso, cabrón. Está bueno, bueno. Yo, pues, me despido con Alone. Yo creo que... Por eso me la robé porque había dicho Alone. Alone. Sí, sí, sí. Pues estamos ahí, ¿verdad? En Netflix. En Netflix, sí. Juro. Es una serie, yo creo que tiene como 10 episodios. Pero bueno, follow, subscribe, ¿verdad? No les cuesta nada. No les cuesta nada darle subscribe. Me enteré. Yo sé que ustedes lo sabían. Que la campanita en YouTube... Es para que cuando yo ponga un video, pues, a usted le salga un notification. So... Si le querés dar la campanita, pues, está chévere también. Así que nada. Me gustó este episodio. Fue aquí una conversación entre panas. La verdad que sí. Amén. Nada. A las mejores. Sí, nos vemos la próxima semana. Bienvenida al gaseo, como siempre. Nos vemos, Corillo. Gracias por ver el video.